En principio, para ordenar un poco la charla, podríamos decir que estamos cursando la segunda o tercera ola de COVID, de un COVID que tiene dos cepas predominantes, que son la clásica, la que tuvimos en la pandemia anterior, y la Omicron. La Omicron lo que ha generado es un amplio contagio, se ha contagiado muchísima gente y se sigue contagiando, que ha involucrado, sin ser aparentemente una cepa que provoca graves daños en el organismo, si en aquellos pacientes que están con patologías previas, predominantes, si le produce cuadros importantes que necesitan la internación. Entonces, esa situación hace que hoy tengamos los sanatorios prácticamente ocupados en su totalidad, no las camas de terapia, porque las camas de terapia siguen saturándose por las patologías habituales. El Omicron no llega, en muchos casos, a afectarlo de tal manera que tenga que estar en una terapia intensiva, pero sigue en una internación con oxígeno y con aislamiento. Este es el primer escenario. El segundo escenario es que la inflación le pega muy duro al sistema de salud, no a nosotros solos, no a las clínicas, sino a todo el sistema. Porque hay insumos que no pueden controlarse, no se pueden ponerle precios fijos, no se le puede poner precios topes, que tienen una estructura de crecimiento económico muy particular, como son los medicamentos y los insumos médicos. O porque tienen mucho componente que viene del exterior, el dólar impacta mucho, o porque el medicamento tiene demasiado desarrollo tecnológico y encarece el precio. El asunto es que mientras la inflación tiene un 50% aproximadamente de crecimiento anual, el medicamento en algunos casos ha superado el 800, el del 900% en algunos medicamentos. Y generalmente suben los que más se usan y en los sistemas críticos. Los medicamentos que se usan para sostener un paciente intubado en una terapia intensiva son realmente alarmantes el precio, el costo no se consigue. Entonces es imposible negociar con una obra social un precio y no quedarse corto en esta previsión de los valores, ¿no es cierto? Uno no los puede valorar a cuánto va a subir la semana que viene o pasado. Porque el que nos vende los insumos, el proveedor de los insumos, las droguerías o los laboratorios, generalmente entregan el medicamento con una hoja a facturar cuando el sanatorio o el establecimiento sanatorial, la clínica o el profesional compra el producto. Entonces nosotros los encargamos en el día de hoy, los pagamos dentro de 60 días cuando la obra social nos paga, pero el precio no es el precio de hoy, es el precio dentro de 60 días. ¿Y cuánto va a valer dentro de 60 días? No lo sabemos. Pero a la obra social le tenemos que poner el precio que valía 60 días atrás. Entonces siempre estamos en una cadena de pérdidas, nunca tenemos una a favor en nuestro sector, en el sector de la salud. Y vuelvo a repetir, no solo de las clínicas y sanatorios, involucro a todos los profesionales, porque el mismo problema tienen los odontólogos, que los insumos son carísimos, los laboratorios de análisis clínicos, los bioquímicos, todos están con la misma situación, ¿cierto? Y cuando uno negocia no puede negociar a cobrar dentro de 60 días la práctica y volver a estimar un valor que tiene, alimentos de la canasta clásica que paga cualquier persona porque en una internación el paciente también utiliza esos elementos de hotelería como ser el colchón, la sábana, los medicamentos, el costo del personal, el costo de las horas médicas, el costo de la radiografía. O sea, son tantos componentes a tener en cuenta que termina siendo un valor prácticamente de ilusión, no de la realidad. Y es una ilusión siempre soñada, pero nunca llegada a concretar, porque las horas sociales pagan mal y pagan tarde. Nosotros gastamos la mayor parte de nuestro tiempo en vez de estar diseñando acciones de salud y estrategias de salud y de crecimiento, cómo darle mejor. Estamos permanentemente negociando con las obras sociales, pero para atrás. Porque hoy, hace un rato, terminamos de negociar con las obras sociales octubre del 2021, septiembre del 2021, y actualizaciones para atrás. O sea que realmente es un sector que a la corta o a la larga va a explotar. El sistema de salud en la Argentina va a explotar con otro componente que es muy fácil de entender. O sea, las obras sociales viven de un descuento, de un porcentaje que sale de los sueldos de los trabajadores activos. Y los sueldos están muy deprimidos, eso saben ustedes, sabemos todos. Ese porcentaje, obviamente, también está deprimido. Ahora, cuando uno quiere con ese porcentaje pagar todo, pagar todas las acciones de salud que hoy están a disposición de la gente, es cuando explota el sistema. La sociedad hoy reclama un montón de prestaciones que ese valor no los puede cubrir, lamentablemente, y es una discusión que en la Argentina no se da. Todos creen que la obra social tiene que cubrir todo, cambio de sexo, operaciones de estética, medicamentos de alto costo, medicamentos importados, traslados, acompañantes, de una serie de circunstancias, pero bueno, pero ¿quién los paga? Todo el sistema de salud y la retribución que hace el trabajador, que en algunos casos es el Estado y en otros casos es un trabajador privado, no alcanza para todo eso. Y entonces a alguien siempre le están debiendo y en la cadena de deuda estamos todos, estamos los médicos, estamos los bioquímicos, los sanatorios, estamos todos en esa cadena de deuda. Es reciente en el servicio, en la calidad, en el confort, en los aspectos de atención, porque la cantidad de suero no se le puede negar, tiene que ser la justa, la cantidad de oxígeno tiene que ser la justa, la cantidad de uso eléctrico que tiene cada paciente para movilizar el respirador, para tener las computadoras, digamos, en funcionamiento, es el gasto de luz, se gasta lo mismo. ¿En dónde uno puede ahorrar para poder pagar los otros insumos? En la calidad, en la pintura, en el uniforme, en las gratificaciones que se hace extra al personal por dedicación, por buena atención. Entonces todo esto termina resintiendo el servicio, es inevitable esta situación. Mucha gente dice, ¿por qué yo me voy a Buenos Aires y veo cosas que a mí me gustan? Ahí es muy claro, a nosotros nos están pagando 4.800 pesos al día cama y la obra social del INSEC cuando va al italiano, manda un paciente al italiano, paga arriba de 25.000 pesos la cama. Y la diferencia, esos 20.000 pesos de diferencia están en esas cosas, en el nivel de atención, en los modernos del servicio, en la reposición de la pintura, en todas estas cosas que uno lamentablemente nos va poniendo a nosotros en la realidad. Somos una provincia pobre, estamos trabajando con valores cercanos a la pobreza y damos servicios que tienen estos déficits. Es una realidad que no la podemos ocultar, no podemos hacer un relato, se ve todo esto que yo estoy comentando. Sí, hubo una retracción muy importante de todos. Todos nosotros fuimos encerrados, voluntaria o no voluntariamente encerrados y eso hizo que los sanatorios no tengamos los consultorios abiertos, los consultorios médicos no estaban abiertos, los odontólogos trabajaban solo a demanda de las emergencias. Entonces, todo esto fue generando patologías rezagadas que cuando empiezan a hacerse agudas, traen toda la complicación de la demora o de la falta de controles previos o a tiempo. Y con el Omicron, que ahora está contagiando, antes uno guardándose en una casa podía escapar del Omicron. Hoy es imposible porque es tan contagiosa la cepa del Omicron que todos nosotros hemos vivido la situación, que casi todos los familiares han estado enfermos, todos hemos pasado por alguna experiencia de COVID frente a estas situaciones. Es imposible evitar, digamos, la enfermedad. Y si previamente arrastrábamos una patología oncológica o diabetes o arteriosclerosis o algún problema de tipo cerebral, vascular, eso se acrecienta, ¿no es cierto? Entonces, hoy está ocurriendo esta situación, que las terapias intensivas de los sanatorios privados están todas llenas, pero de patologías habituales, algunas complicadas además por el COVID. Con el INSEP nosotros tenemos una situación muy particular porque tenemos que negociar con un solo cliente que es el sector público de la provincia. Es importante para nosotros, representa casi el 75% de nuestro trabajo y los sueldos del sector público tienen límites. Hace unos meses el presidente del INSEP había dicho que con lo que él recibe del aporte de los trabajadores y del Estado, él no le alcanza para cubrir todos los servicios que la gente necesita y requiere a cubrirse por la obra social. Todos los medicamentos oncológicos, todas las derivaciones, todas las internaciones, todos los servicios que requieren, no le alcanza. Y es un tema que no se planteó en la sociedad, no se habló de esta situación, pasó casi como un hecho intrascendente o no visto, pero es un problema que en algún momento va a tener que salir a la opinión pública o saber que la obra social con lo que se paga alcanza solo para esto y tendrán que decir, bueno, esto, esto y esto cubro y esto no cubro más o tendrán que hacer mayor aporte. Eso es en un lado. Y por otro lado nosotros en la negociación siempre vamos para atrás, siempre estamos atrás de la negociación. Bueno, recién estamos negociando a ver si podemos cerrar todos los incrementos que tuvo el gremio de la sanidad y el incremento de los medicamentos en el 2021. O sea, estamos ya transitando el segundo mes del 2022 y todavía no podemos cerrar esos incrementos que los conocemos. Pero venimos negociando desde el 1 de diciembre con la obra social. Estamos esperando que en la reunión de directorio de estos días se pueda terminar de cerrar un número que es muy menor el que pedimos, pero bueno, es algo que mejora la posición. Pero si encima no tenemos ni lo poco que nos ofrecen, todavía lo tenemos seguro. realmente es una sensación de angustia de estar trabajando, no a pérdida, porque estamos muy lejos de la pérdida, más que pérdida. Estamos trabajando con una situación de deterioro muy importante, que el día que no lo podamos seguir van a venir cierres de sanatorio sin poder cubrir patologías. Y yo estoy hablando, representándome ante ustedes con todas las otras entidades, porque fuimos todas las entidades juntas a solicitar una mejora o una adecuación, digamos, de nuestros ingresos con respecto a la inflación, por lo menos a la inflación. Así es. Así que estamos en ese trámite hoy con el incerto.